Hayato está aquí con su elotito en las manos porque está calientito ¡Chuketa! ¡Es verdad que no es un maldito! ¡Es muy maldito! Chicos, Hayato se compró una sanguichera Está muy emocionado y dice que me va a hacer un brunch ¡Honor de desayunar! ¡Un brunch! Por cierto, buenos días a todos Sí, buenos días a todos Sí Hoy, hoy, iré al cuir ¿Qué hora es? Sí, ok Voy a posar Son los Son las Son las once y treinta y tres Ok, muy bien Estos estudiando ahora Estoy estudiando ahora Sí, sí, sí Mánτεar a ver A mi objetivo de este año es ibaba de desayunar Sí. Y esto es muy bien. Y esto es muy bien. Ah, sí, sí. 40% de descansos. ¿Para comprarlo? Sí. Es muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Está como niño chiquito. Ya, es verdad. ¿Qué es lo que te compré? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero yo no tengo que hacer una toaster. Pero yo no tengo que esperar. ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que te compré? Es muy bonito. Pero yo creo que hay que hacer esto. Aquí hay que hacer. Yo era cuando era muy bonito. ¿Para que era muy bonito? Sí. Síiii Pero en México hay un montón de plaza, ¿sabes? ¿Comar? 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 Sí, las cocinas japonesas son chiquititas Si no tienen mucho espacio para hacer nada Bien, aquí tiene todos sus ingredientes Hoy lo va a hacer sabor pizza Obviamente necesitamos pan, queso, pimientos, tocino Y esto es una salsa de pizza Para pizza Síii ¿Comar? 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 ¿Comar que procure? Sí Digo ¡ IOhalf! La limpiezada ¡N ¡Suscríbete al canal! 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 Este año me gusta mucho hacer ¡Ay! ¡Kudasai! ¡Kudasai! ¿Qué es eso? Buenos días ¡Salud! ¡De-li-ci-oso! ¡D-li-ci-oso! ¡P-l-h-y-t-i-i-o! ¡P-l-h-y-o, no! ¡Chiezo! ¡P-l-h-y-y-o! ¡C-i-o! ¿Serga ni así? ¡Av-yoo! ¡P-l-h-yoo! 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 daha normalmente hayato seo-rum ¡P-l-h-yoo! Me gusta mucho, no me gusta mucho Me gusta mucho ¿Qué es eso? Me gusta mucho ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias a ti por el desayuno! ¡De nada! Chicos, tiene como unos 20 minutos o más tal vez como media hora que yo estoy lista y estoy esperando al marido que tarda la vida en estar listo Me acuerdo que hicimos un video en mi canal que era quien es más probable que y yo decía que Hayato era el que se tardaba más arreglándose y él lo negó rotundamente, no entiendo por qué los hombres tardan tanto en arreglarse ni siquiera se maquillan y yo estoy aquí lista, arregladita y toda la cosa, y sigo esperando Weiro, que manichica Nicolio Ay, te pego pa No, no, no No, no, no No, no no Yo Mia Na. 5 minutos mano Chr trail mis Bueno. Si, GRA y en ha está mojando de oigan pues ya pasaron como unos 10 minutos más y todavía no podemos salir de la casa Hayato está en el baño haciendo popó por fin hemos logrado salir de la casa y vamos a la paquetería porque vamos a llevar esta cajita que es de la ganadora del giveaway que hicimos en instagram aquí tiene todos sus premios y vamos a ir a dejar ahí el regalito y después vamos a ir a un festival de comida callejera que están haciendo aquí en Kioto y estoy emocionada este año es el primer festival que se hace y estoy muy contenta de ir 사실 어제도 우체국에 갔는데 이번 연부도 그냥 쓰는 이거 뭐지 ticket? 이거 쓰는 타입 안 된다고 그냥 online에서 그냥 한 다음에 뭔가 해야 된다고 해서 드디어 우리나라가 업데이트 하고 있어 ya hemos llegado a la oficina postal mira hay mucha gente miren así sale el código y nada más lo escaneamos y voy a imprimir un ticket que vamos a pegar aquí arriba en la cajita para enviarlo chicos ya hemos salido de la oficina postal nos tardamos un poquito más de lo que teníamos planeado pero no importa ahorita vamos a comer comida callejera estamos esperando el autobús que ya no tardan llegar bien hay negocio de negocio es mejor que la gente se debería en el negocio ya eso, ya nosotros trabajamos bien y se alimenta 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 y también hay un comer mucho también, si, si, si vamos a comerlo tenemos que comer el chorizo ahora es 4 horas y luego no hay que salir un hora más que más que más un hora más que más creo que aquí es nuestro lugar es una de las zonas más populares aquí en kyoto y esta es la calle comercial llena de negocios y de restaurantes y aquí para allá está el festival al que vamos hemos llegado aquí en esta callecita es donde es el festival y miren hay mucha comida callejera 감자 rinco amé y yaquitori y también cheese hot dog cheese hot dog lo que está y también ¿Qué está no es no es ¿no? 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 ¡Tacoiaciado! ¿no? 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 me gustan ¿no? ¡¿no? ¿no? 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 Nada tan lentes. ¿Quéство de trozo? Un parado de trozo de raíz, ¿caga? Un tren de Penguin. ¿o por favor te ajo? Muchas gracias. Puedo sentarte la paz. Bardzo fácil Te lo tomó de uno. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Es bueno? ¡Muchas! ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Es bueno? Esto es lo que se llama O-BANGYAKI Hay un panqueque en el panqueque y las reto y las pinas. Es bueno. ¡Muchas! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Muchas! ¡Nos países es un poquín! ¡Sí! ¡El Calavera! ¡Ay, muy lindo! ¡Tacos! 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 ¡Muchas! ¡No hay gente! ¡Nos vemos en un momento! ¡Muchas! ¿Suscríbete a este video? ¿Suscríbete a este video? ¿Suscríbete a este video? ¡Muchas personas siempre... ¡Tacos! 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 ¿Cuál es el que me gusta? ¿Cuál es el que me gusta? ¡Muchas! ¡Ay, no... no! ¡Muchas! ¡co.nul y aguas. ¡Sí! ¡Muchas! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Muchas! ¡Muchas, amigos! ¡Gracias! 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 Nos encanta comer el elote en los festivales de comida callejera japonesas. ¡Son súper rico! Si me recuerdan a los elotes de la playa de Tampico, los que son de Tampico, Tampico, la playa, Miramar, los elotes, los extraño mucho. ¡Elote! ¡Elote! En México, en el pará de los festivales de comida, pero en México, ¿qué es? ¡Cheez! ¡Lemon, chile! ¡Lemon, chile! Pero en México, en los canjan base de comida, en los festivales de comida, ¡V epidemic! ¡Lo han jugado! ¡Lo han jugado, ¡Lemon, chile! ¡Lemonos, chile! ¡Fac 밖에 de comer! ¡Lemon, chile! ¡Lemon, chile! ¡Lemon, chile! ¿Es malo? ¡Hiti! ¿Para el marco, más o menos! Nuestra siguiente comida es un delicioso yakisoba fideos fritos Y miren aquí vamos a comer Un delicioso calentador porque no saben el frío que hace Y nuestros yakisoba fideos fritos De momento estamos a 2 grados Hace bastante frío, la sensación térmica es de menos 2 grados Y la verdad yo aguanto mucho mejor que Hayato el frío, en Corea me entreno Si, 우리는 한국에서 이런 경험 많이 했는데 Si, 일본에 돌아오면 Ya, 그냥 괜찮지 Yo, Hayato mani, de nanon quenchan asachi Quenchan? Né, 한국 que chinch chikun chul arraso Pero, pero, Hanko que chinch chikun chul arraso Pero, 일본 es muy chúo No, no Jajaja 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 Miren y este es el templo, chiquito, por el que se esta haciendo todo este festival Y, pues vamos a ver que hay dentro La verdad es que nunca he entrado este templo El año pasado que vinimos había tanta gente que no pudimos entrar Jajaja 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 Ahí está el templo principal y por acá venden las ramitas de la buena suerte. Chicos, pues estaba muy bonito y muy divertido el festival, aparte llegamos a muy buena hora porque no era ni el almuerzo ni la cena, entonces no había nada de gente, pero ahorita ya empezó a llegar la gente porque es la hora de la cena, así que nos vamos a ir a resguazar a un cafecito. Chau.